¡A bailar y estará! ¡Qué bonito, qué bonito! Escuchad a la pinta y el pascual ¡Qué bonito, qué bonito! Y nos parece bailar ¡Qué bonito, qué bonito! Escuchad a la pinta y el pascual ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Escuchad a la pinta y el pascual ¡Qué bonito, qué bonito! 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 ¡Qué bonito, qué bonito!